El pasado 22 de septiembre, en un reciente y polémico incidente en Canadá, las sombras del pasado más oscuro de la humanidad resurgieron durante un evento en la Cámara de los Comunes, en el que se encontraba presente el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La controversia se desató cuando se reveló que Jaroslav Junka, un invitado al evento que fue ampliamente ovacionado, había sido miembro de la División Galicia durante la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento ha provocado un torrente de reacciones y condenas internacionales, poniendo en el centro del debate temas como la memoria histórica y la responsabilidad moral. Zelensky se encuentra en Canadá para ganarse el apoyo del país, quien recientemente informó que continuaría otorgando apoyo militar y económico a Ucrania para que continúe su guerra contra Rusia, y el viernes fue invitado a la Cámara de los Comunes por Anthony Rota, presidente de la Cámara quien también había invitado a Jaroslav Junka. En la reunión, Rota dio un discurso en que alojó a Junka llamándolo un héroe canadiense, un héroe ucraniano, y que estaban agradecidos por su servicio. Tras su pequeño discurso, la Cámara se levantó para aplaudir a Junka, ya que todos sabían que este señor, de 98 años de edad, había participado en la Segunda Guerra Mundial, según Rota, por la independencia del entonces Rusia Soviética. Pero nadie sabía que Junka había luchado precisamente contra los rusos y soviéticos como miembro de la División Galitza. Esta información llegó muy tarde a Rota, y sería gracias a la clase federal de trabajadores calificados, o FSWC, por sus siglas en inglés, que se enteraron que Junka había llegado a Canadá como una suerte de refugiado ucraniano. Informaron lo siguiente, ignoran el hecho de que el señor Junka sirvió en la 14ª División de Granaderos de la Bafen de la CSS, una unidad militar cuyos crímenes contra la humanidad están bien documentados. Asimismo, organizaciones judías del país también estaban informadas acerca del pasado de Junka, por lo que su elogio en la Cámara de los Comunes les trajo indignación y disgusto total hacia sus personajes, en especial al Centro para Israel y Asuntos Judíos, Osiha, el cual se trata de la mayor organización judía presente en Canadá, y que tiene una enorme presencia en los asuntos políticos bilaterales entre ambos países, por lo que para ellos este evento fue un duro golpe para las relaciones Canadá-Israel. Sin embargo, han aceptado las disculpas de Rota, pero han dado una pequeña advertencia. Aceptamos la disculpa que se ofreció, se requiere de un proceso de selección adecuado para que este tipo de incidentes jamás vuelvan a ocurrir. Rota comenta que, el viernes, tras el discurso del presidente de Ucrania, saludé a alguien en la tribuna, y luego tuve conocimiento de nuevas informaciones que me hacen arrepentirme de haberlo hecho. Y es que apenas terminó su discurso, hicieron llegar información de que Junka participó en semejantes actos y afirma que, Nadie, incluyendo mis compañeros parlamentarios o la delegación de Ucrania, tenía conocimiento de mi intención de hacer las declaraciones antes de que yo las hiciera. La iniciativa fue totalmente mía, el individuo en cuestión era de mi distrito, y fue llamado a mi atención. Gracias a este evento, muchos políticos del país han aprovechado para acusarse mutuamente, en especial contra el primer ministro, Justin Trudeau, y el líder conservador, Pierre Polievre. Este último acusa a Trudeau de haber tenido algo que ver con la intervención de Junka y la ovación de que hizo Rota hacia él y su pasado. Incluso afirma que antes de la reunión, se vio a puerta cerrada con Junka, una afirmación que ya ha sido desmentida. Trudeau alega que no tiene nada por qué disculparse, puesto que no sabía ni se implicó en ninguna medida con la invitación de Junka a la cámara, pero aún así, sabía disculparse públicamente por sus compañeros y por Rota. De acuerdo con algunos medios, Rota no informó a Nair acerca de que invitaría a Junka, alegando que se trataba de un personaje de interés debido a que provenía de la misma localidad donde él creció, sabiendo únicamente que alguna vez luchó contra los rusos, pero nunca indagó sobre el pasado exacto de este polémico personaje. Este evento causó tanto revuelo que incluso Rusia ha tomado cartas en el asunto. Muchos personajes diplomáticos han salido a dar sus discursos sobre el asunto que acontece en Canadá y esta fue su conclusión. Tomaremos las medidas necesarias en el contexto de las relaciones ruso-canadienses que atraviesan una profunda crisis por culpa del gobierno de Ottawa y aseguran que el país se ha impregnado de odio a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sacó un comunicado informando no es casualidad que en este país se hayan erigido monumentos a los líderes del nacionalismo ucraniano y que la gran mayoría de los que recibieron asilo como Yaroslav Junka vivan tranquilamente su vida elogiados y defendidos como luchadores contra el comunismo ruso. Oleg Stepanov, embajador ruso en Canadá, ya se ha expresado al respecto sobre esta situación. Dijo que envió una nota protestando por la ovación a Junka y señaló que la sociedad canadiense y la prensa están en ebullición. También declaró lo siguiente aunque la reputación del primer ministro y su gabinete ha sufrido un duro golpe están tratando de calmar el escándalo convirtiendo al presidente de la Cámara de los Comunes Anthony Rota en chivo expiatorio enviándolo a su retiro. Y no solo ellos, en Polonia también ha tenido repercusiones. El diplomático polaco en Canadá Wilton Dielski se molestó por la invitación de Rota y la intervención de Junka en la Cámara. Lo condenó y alegó que debían rendirse cuentas. Palabras que fueron apoyadas arduamente por el Ministerio de Educación de Polonia Reslau Sartner quien ya se ha comunicado con su gobierno para pedir una orden de extradición. Arkadius Mularzik viceministro de Asuntos Exteriores concorda con las palabras de Stepanov en que Rota debe demitir de su cargo. Agrega que su acción supone una gran falta de tacto, una falta de conocimiento de la historia y también una falta de diligencia. Así como también concuerda Melanie Holly Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá quien mencionó así que lo que pasó el viernes es completamente inaceptable fue una vergüenza para la Cámara y para los canadienses y creo que el presidente debería escuchar a los miembros de la Cámara de los comunes y dimitir. Palabras que fueron acatadas por Rota puesto que en plena mañana del día martes 26 de septiembre anunció que dejaría su cargo. No ha dado declaraciones y no hace falta puesto que ya todo el mundo tiene sus ojos sobre él y su intervención con Junka y muchos concuerdan en que lo mejor que puede hacer era retirarse antes de que las cosas se complicaran más para él. Con el evento explicado veamos por qué Junka ha llamado la atención del mundo y en especial de los rusos y polacos quienes ya han demostrado su desprecio hacia este personaje. Como mencionamos Junka había sido miembro de la División Galixia esa división fue creada el 8 de marzo de 1943 después de casi una semana de discusiones entre alemanes y ucranianos de disponer de una fuerza nacional adscrita a la policía militar alemana para que se encargue de suprimir revueltas y levantamientos en las zonas ocupadas por Alemania. Sin embargo la idea fue mucho más allá la división se convirtió en una fuerza elitista que no solo suprimió cuando la división comenzó a ganar reconocimiento por los alemanes comenzaron a ser desplegados en otros escenarios como Polonia Holanda Francia Yugoslavia y todos los Balcanes donde sus actos desdañables están bien documentados y que han salido nuevamente a flote en la Cámara de los Comunes en Canadá para recordar lo que Junka y su división hicieron en estos lugares. La división desapareció pocos días después de la renicción alemana y durante semanas en los países donde intervinieron hubo campañas de búsqueda para hablar con todos los miembros de la división ya sea para someterlos a juicio extraditarlos a la URSS o para hacer justicia por mano propia sin embargo muy pocos terminaron en manos soviéticas alrededor de 8.272 prisioneros de la división mintieron sobre su nacionalidad alegando que eran polacos lo que les dio la oportunidad de salir impunes y no ser sometidos a la conferencia de Yalta que especifica que todos los prisioneros de origen eslavo debían ser extraditados a la Unión Soviética gracias a esta y más acciones donde la división consiguió ganar una ciudadanía ajena a la ucraniana es que cerca de 7.600 combatientes consiguieron escapar a Estados Unidos Canadá Australia Argentina Francia Luxemburgo y la entonces parte occidental de Alemania hasta 1991 en los estados soviéticos la división era vista con desprecio por ayudar a los alemanes en sus sonidos los actos pero sería tras la caída de la URSS que la división cambió su nombre y pasó a llamarse como la primera división ucraniana y el país postsoviético los empezó a considerar héroes de la nación es por ello que para organizaciones como la Sija o países como Polonia y Rusia estén tan molestos con este evento Junca es un remanente de ese pasado que no han olvidado y debido a la suerte de la división es lógico que piden justicia y se ha sometido a las antiguas leyes con las que se juzgaron a los pocos miembros de la división en su momento como cierre este incidente mochornoso en el parlamento de Canadá es un claro ejemplo de la negligencia y la responsabilidad que parecen permear en la política moderna es como si los políticos simplemente decidieran ignorar la necesidad de investigar antes de actuar prefiriendo traer pan y circo para contener algunos lo que a la final solo sumerge en el escándalo y la controversia en sí se ha mostrado la falta de diligencia y discernimiento de los líderes políticos occidentales quienes hacían un paralelo con las ideas de Orwell sobre la negligencia y la irresponsabilidad de los líderes políticos en su búsqueda de reconocimiento y aplausos parecen haber ignorado la importancia de la verdad y la diligencia optando por la ignorancia consciente o inconsciente de los antecedentes de la persona a la que estaban aplaudiendo quienes aplaudían en su ignorancia no sabían por qué lo hacían más allá de que tan solo era un anciano que luchó contra Rusia o la Unión Soviética no olvidemos la ignorancia es poder tal como cita Orwell en 1984 este acto de aplaudir sin discernimiento refleja una falta de respeto por la verdad histórica y una disposición a manipular o ignorar la realidad para satisfacer objetivos políticos o personales en el mundo de Orwell la verdad es moldeable y está subordinada a los deseos del partido gobernante como una forma de manipulación de la realidad y una distorsión de la verdad también Fahrenheit 451 novela distopía de Ray Bradbury nos presenta un mundo donde la verdad y el conocimiento son sacrificados en nombre de la conformidad y la comodidad social lo que en este bochornoso ejemplo no es más que una forma de conformidad y aceptación eclítica de la narrativa presentada similar a como los ciudadanos en Fahrenheit 451 aceptan sin cuestionar la prohibición de los libros y la supresión de ideas disidentes ya que el gobierno ha implementado un sistema de control y manipulación para suprimir cualquier forma de pensamiento crítico o disidente mientras la sociedad está inundada de entretenimiento superficial y distracciones constantes